Aquí está todo el tema del fichero. En el marco del 41 aniversario de la Universidad Gerardo Barrios, la Unidad de Tecnología ha implementado un nuevo y moderno centro de datos diseñado bajo normas y estándares internacionales de calidad nivel 3. Es un centro de datos diseñado, trabajado y desarrollado con estándares internacionales, con nivel 3, estamos hablando de un tier 3, que significa que ya podemos tener escalabilidad, estabilidad de los datos, podemos tener adicional seguridad, confiabilidad de los datos, que nos garantizan o garantizan más bien al estudiante un proceso educativo ya correcto, con altos estándares de calidad. Pasamos por procesos de certificación de las marcas, de las diferentes marcas internacionales, que nos permiten garantizar o crear un centro de datos modernos, grande, con bastante espacio para escalar. El centro de datos brinda toda la infraestructura y soporte tecnológico que requieren los servidores digitales del Parque Científico Tecnológico UGB. Como parte de socios y de aliados también de nuestra cámara, cómo están progresando y cómo va llegando también a la vanguardia lo que es la parte de tecnología, cómo vamos viendo de que esa parte se va a despertar en nuestro país, ya vamos viendo creciendo la parte del centro de datos, cómo los jóvenes también tienen un poquito más de formación, tienen un poco más de partes en las que pueden trabajarlos también siempre en esa parte de tecnología y ese es el motivo, ¿verdad? Nuestro es impulsar a todas las empresas, a todos los estudiantes, a todos los centros educativos, a las universidades, para que también puedan darle un poquito más de vanguardia y para impulsar un poquito más lo que es la tecnología, que es la parte que ahora, gracias a la pandemia, nos ha hecho un poquito despertar ese punto, ¿verdad? Entonces, sí, como Cámara Salvadora ya estamos bastante contentos, muy entusiasmados y deseándoles lo mejor a la universidad y que ese sea uno de los nuevos comienzos y largos, ¿verdad? Uno, dos, tres. Y con motivo de este avance, en el edificio Gerardo Barrios de esta universidad en San Miguel, se realizó el lanzamiento del centro de datos. Brindarle el procesos académicos, procesos y recursos de formación que ya estén en un centro de datos, ya con recursos optimizados, con toda la información requerida y que tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje confiable, un proceso de enseñanza-aprendizaje con equipos modernos, con equipos de marcas reconocidas a nivel mundial. Eso es lo que nos brinda el nuevo centro de datos. Y estamos en un proceso de transformación digital que lo que queremos es eliminar todos los procesos que los estudiantes realizan de manera presencial y que los hagan de manera virtual. A la fecha, se han invertido alrededor de 500.000 dólares en equipamiento e implementación del nuevo centro de datos. Informo para Noti9, Samuel Robles.